Esta penal fue construida en 1930 y pues como se vio vulnerada la seguridad de este lugar que era una fortaleza, tiempo después se decide demolerla. Hola que tal amigos, bienvenidos a este video, estamos aquí en una unidad deportiva, aquí antiguamente era una penal, aquí estaba lleno de internos en 1930, entonces ahorita les vamos a enseñar un poco de lo que quedó, esperamos que les guste este video, si les gusta denle like, suscríbanse y pues vamos a empezar con la historia. En el año de 1930 se construyó en la zona oriente de Guadalajara la que sería la nueva penitenciaría estatal y que fue ubicada en la confluencia de las calles Gómez de Mendiola y Sebastián Allende en la colonia Oblatos y que hoy tiene como referencia la estación de la línea 2 del tren ligero Cristóbal de Oñate. El nombre de Oblatos le vino a la penal de la zona en que fue situada, fue ahí que hacia el siglo XVII se instalaron los religiosos conocidos como los Oblatos, un vasto grupo de misioneros que viajaban por el mundo abriendo paso al cristianismo donde la labor de los sacerdotes oficiales no terminaba de financiarse. Miren amigos, esta es la entrada de aquí de la unidad deportiva antigua penal, miren. Ahí se alcanzan a ver las ruinas, todas esas de piedra que están ahí, toda esta parte, todo esto son las ruinas que quedaron. De hecho, aquí también alrededor, allá en el fondo, de este lado, todo, 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 así alrededor, también se ve la muralla. Entonces miren, este es el espacio que quedó, aquí hicieron un auditorio, vean. Hay unos muchachos ahí jugando. Eso es algo muy bueno, la transformación en espacios públicos de este lugar que se le dio pues un buen uso ya que pues no se quedó como, no se quedó aquí como, pues como patrimonio digamos arquitectónico, pero se hizo una, se hizo una unidad deportiva, ¿no? Y que sí está siendo, sí está siendo aprovechado, nada más. Bueno, miren, estas son las cosas que les digo que, que notamos. Vean el estado ahí de abandono que tiene varios lugares de aquí. Bueno, miren, aquí se alcanza a ver, vean, esta pared. Está gigante este, este, este pedazo de aquí. Vean, bueno, a ver, voy a enseñarlo de aquí. Toda esta parte hasta allá y también de aquel lado, también de aquel lado. Hay pura piedra, pura piedra de esta. Lo bueno es que, como pueden ver ustedes, sí hay, sí, lo bueno es que sí hay gente, ¿no? Que viene y que utiliza estos lugares, que podría estar más bonito si las autoridades hicieran más caso de arreglar este lugar, porque podría estar mucho más bonito. Vean. Todo esto, amigos, todo esto. Anteriormente fue una cárcel. Ahí están las canchas deportivas. Acá está el auditorio. De este lado también, de acá está la entrada. Todo alrededor está la muralla. Acá hay más juegos en esta parte. Y aquí están, pues, las canchas. Las canchas para hacer deporte. Béisbol. Y allá de aquel lado, fútbol. Y acá de este lado, el skate park. Y allá, allá, ese es el lugar más concurrido de aquí y son las canchas de frontón. El gobierno de Jalisco contrató al inglés Jeremy Benton, quien tuvo un presupuesto de 6 mil pesos de aquellos tiempos para poder construir la fortaleza admirable por su arquitectura. La mazmorra de Oblatos imponía desde su entrada. Era una construcción levantada con piedra negra de origen volcánico. De ahí su color, siguiendo el patrón de una fortaleza medieval con sus torreones de vigilancia y sus almenas. Estaba compuesta de estrellas que tenían 6 pasillos. Y además, en los contornos había talleres donde los internos podían aprender algún oficio. Pero por otro lado, también había espacios negros vinculados a los más terribles escarmientos. Las celdas de castigo conocidas dentro de los Oblatos como las Lobas son un ejemplo de estos. Cuartos de aislamiento total en los que ni un soplo de luz entraba. Los guardias de la policía rural se paseaban encima de los muros en un pequeño surco que estos tenían con un rifle presto para el ataque. ¡Gracias! esta esta penal fue construida en 1930 y fue demolida fue demolida porque pues era una fortaleza miren ustedes aquí chequenla ya no más aquí todas las las piedras que se utilizaban para para su construcción entonces su tiempo fue una fortaleza para estuvimos por ahí investigando para alrededor de 800 internos nada más entonces por ahí de los años 70 decía que este lugar ya había sobrepasado los 2500 internos a ver vamos a ver por acá arriba qué bonito que este este espacio se transformó de lo que era una antigua penal pues en una bonita unidad deportiva no con árboles plantas una zona de áreas verdes y recreativa no así que pues qué bonito quedó entonces después de los años 70 que que se sobrepasó ya la capacidad de esta de este lugar pues hubo una fuga se fugan entonces pues como se vio vulnerada la seguridad de este lugar que era una fortaleza tiempo después se decide se decide demolerla y en su lugar pues fue construida esta esta bonita unidad deportiva miren amigos lo que sí hemos notado de este lugar es que está algo descuidado y sucio miren aquí alcanzamos a ver basura y luego fíjense acá de este lado ahí se alcanza a ver también parece como como ropa fíjense como ropa y luego acá este lado pues están las familias las personas aquí en los en los juegos pero miren allá al fondo se ve una persona durmiendo ahí parece ser pues una persona sin sin hogar ahí de durmiendo no entonces vamos a subir por aquí vamos a seguir viendo estas ruinas de de esta parte alta miren alcanzamos a ver lo grande que está todo este espacio allá también en el fondo se alcanza de otra zona como para patinetas también y aquí pues la entrada miren y pues lo bueno es que ya ya hay un poquito más de gente se alcanza a ver se alcanza a ver que si viene más gente miren amigos aquí alcanzamos a ver todo esto aquí hasta allá y para este lado son los restos que quedaron de las murallas miren no más que grandes voy a enseñarles por aquí miren eran las murallas que ya no más es lo lo único que queda de este de este lugar ya este pues es el skate park aquí allá en el fondo se ve una cancha de fútbol y hay unos niños los niños jugando entonces qué bueno que se aprovechó este espacio para poder hacer esta esta unidad ¡Gracias! En nuestra investigación para este video nos encontramos muchas opiniones diferentes sobre su demolición, algunos a favor por la arquitectura e historia de la misma y otros en contra debido a lo que representaba y a todo lo sucedido dentro de este lugar. Cuéntanos en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que debieron demolerla o que debieron conservarla? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!